para terminar ya lo último ya llevamos de aquí dos horas ya justo acaba de llegar dos horas con ocho ¿sí? sí se ha pasado rápido ¿no? sí es que esto parece que nada vamos a hablar un poquito de Australia ¿no? que también te querías ir a Australia o sea ¿cómo piensas trabajar allí de maestro? ¿cómo sería trabajar allí de maestro? ¿qué condiciones tienes? ¿es mejor que España? pues más seguro que es mejor que España es mejor que España y mejor que Irlanda hostia cabrón si lo estás poniendo Irlanda ya bien sí, sí, sí y aparte de que sea mejor es que el clima de Australia evidentemente es muchísimo mejor allí en ninguna ciudad de Australia aunque te vayas a remoto a Australia que es la zona oeste allí en ninguna ciudad de Australia te va a bajar de 10 grados en ningún momento en todo el año yo voy a la costa este evidentemente claro pero el 90% está solo en la costa este o sea ¿no? sí, sí, sí la zona central es un desierto entero la zona central es un desierto que es el de los desiertos más grandes del mundo es uno más grande y la costa oeste pues prácticamente hay poca cosa de hecho esa zona se llama remoto a Australia porque es que es natural todo básicamente pero lo que pasa allí con mi profesión es que se organiza exactamente igual que en Islanda en centros privados y tal pero allí sí que está mejor valorado que en Islanda allí ya es un trabajo medio un poquitín por encima de la media ahí ya sí que está ¿sabes? que valoran ese tipo de educación se pagan más o sea al final es un exactamente que yo con los cálculos que he hecho de pues eso la economía de los dos países los alquileres tal teniéndolo todo en cuenta en Australia por ese mismo trabajo cobras un 50% más hostias ¿y qué nivel de vida tiene? no, no aún con eso me refiero pero por ejemplo para que te hagas una idea se suele pagar 30 dólares australianos a la hora sí que son lo hago no lo vas a hacer tú tú espérate espérate lo hago yo más rápido ¿seguro? lo tengo ya aquí un euro ahora mismo 1,48 dólares australianos y eso que el euro ha bajado muchísimo 20 euros con 30 la hora 20 euros la hora 20 euros la hora que son si decimos que un mes un mes de 22 días laborables son 176 horas laborables son un mes por 22 en 1872 euros no está mal no está caro ahí el nivel de vida australia es como un 15% más caro 20% más caro que en en islanda pero como cobras un 50% más 60% más te sigue trayendo cuenta te sigue saliendo rentable y no te da un poquito de miedo irte a australia es como uy se te ha ido la cámara ha salido aquí el icono de discord si lo hacemos por discord soy un cutre ahora no te da un poco de miedo con tanto bicho asesino que hay por ahí no y ahora lo que nos pasa es que estamos muy acomodados y tú eres muy seguro si tú sales de tu casa sabiendo que cada día puede ser el último seguro que te lo pasas de puta madre claro sales con el martillo de Thor que vive por ahí que es australiano Chris Henwood no de hecho Thor si si Chris va a ser mi vecino de cuando me dice a ver cuando te vienes por aquí ya olvidona olvidona al final es verdad que tú pues eso pues imagínate que tú volviendo del trabajo cuando ya hay poca luz o por las mañanas que justo ha salido el socle los animales están más activos no sé qué tú al final tienes que ir con un poco de cuidado porque allí te pica lo que sea y la mitad de las veces tienes que ir a que te pinches en un antídoto yo he visto algún vídeo de la del zapataki sacando la araña como si fuera aquí el mosquito que se te cuela que aquí se te pone el mosquito por la oreja por la noche y te pega un susto que flipas el mosquito este que estás subiendo todo el rato y eso es lo máximo que te puedes joder aquí eso es lo diario porque allí lo diario es quitar de tu padre arañas así y contó a el zapataki que se llevó a su madre allí a vivir un tiempo y que se le coló una de las cobras más venenosas del mundo y que su madre se asustó fue al baño cogió la escobilla del váter y mató a una de las serpientes más peligrosas del mundo a escobillazos hombre es que eso tuvo la cobra pero coño yo que si no hay otra cosa que si que si que eso va así también te digo que están que allí evidentemente están preparados en consecuencia o sea allí cualquier centro médico de mierda que vaya ya pues tienen de todo allí para pincharte y que pero si hay que tener cuidado hombre que menos pueden ser menos ricos y el tema del visado para ir porque hace falta visado desde España para ir a Australia y para poder irte te piden un nivel mínimo de inglés que está sobre un B1 B1 medio bueno eso no es nada unos estudios mínimo grado medio y mostrar que tienes que no tienes antecedentes o algo mostrar que tienes al menos 4200 euros poder sobrevivir por allí ¿sabes? como en Andorra ¿qué tienes que pagar antes? no no demostrar que los tienes no pagarlos demostrar que los tienes ¿sabes? bueno el visado te cuesta unos 390 euros solo poder ir y ahora hay unas pruebas físicas y que ahora los habían quitado para el visado de estudiante pero para el visado de working holiday que es el mío que es el de trabajador por así decirlo ir a trabajar te piden unas pruebas médicas a raíz de todo el coronavirus y toda esta mierda te piden unas pruebas médicas que te las puedes hacer solo o en Madrid o en Barcelona te tienes que meter el viaje por eso yo estoy en Madrid estos últimos 2-3 días así y te cuestan 170 pavos pero eso es para irte enseguida a Australia es que te vas a Australia enseguida eso es para que te transmiten y te den el visado a ti una vez que te transmiten el visado y te lo dan te lo conceden que es lo bueno conceden el visado te lo prueban tienes un año para irte y del día en el que llegas allí tienes un año para poder estar allí ah o sea y si consigues trabajo te dan más o no puedes se puede prorrogar el visado de trabajo dos años más pero al menos en tu primer año tienes que trabajar dos meses en zonas de como lo que hemos estado hablando antes de remoto Australia zonas de forestas o tal que necesiten ayuda como hacerle como prestarle servicio al país o al gobierno exactamente exactamente o ahí tienen escasez de mano de obra de trabajadores y de tal pues te dicen si quieres estar un año más aquí pues 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 de tus 12 meses que tienes tu visado tienes que trabajar dos meses en esto para que te demos un año más de hostia tío no sabía yo que era tan 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 exigente o sea parece que no y aquí entras y aquí entras para allá eso es te voy a decir es un país serio tiene que tener algún requisito y solo te vale con poder saltar bien sí sí esto no ha sido el momento más racista de todo youtube ¿sabes? ¿te ha quedado congelado? cabal todavía quedó de cera ahora ahora he dicho que esto a ver si nos han tumbado a ver si nos han tumbado a ver si nos han tumbado la entrevista por mi chiste de saltar